¿Qué es la discusión de los derechos y los usos? Yo he documentado el caso de una candidata a presidenta municipal que ganó, al parecer, pero que la comunidad, como era mujer, no aceptó que asumiera el cargo. Esta mujer, Eufrucina Cruz, incluso acabó en la Suprema Corte de Justicia litigando el asunto y al final la Corte dijo que los derechos no podrían, digamos, ser suprimidos por los usos y costumbres. Me gustaría saber su opinión en esta materia. ¿Qué es la discusión de los derechos y costumbres? Tiene que tomar decisiones, a él es al que le piden su opinión principal. Y es un tema también que nosotros hemos considerado en los pueblos indígenas, la participación de las mujeres, la importancia que tiene de participar en este proceso que estamos queriendo que surja desde abajo. Por eso, nuestra propuesta con la participación de los concejales es que haya hombres y mujeres a la par. ¿Para qué? Pues para que haya realmente ese México que surja, ese México que queremos, que sea un México donde quepamos todos y escuchando también la opinión de las mujeres. Y bueno, falta mucho que hacer todavía en cuanto a la participación de la mujer. Yo no digo que las comunidades ya están muy bien, hay que también reconstruir algo desde las mismas comunidades. Y es algo que también se está luchando al interior de las comunidades para que la participación de la mujer sea decisiva, sea íntegra y que haya ese respeto en ese proceso de reconstrucción. Y una manera, pues por eso, cuando se propuso mi participación como mujer, esa fue una de las tareas, razones por las cuales se dice, queremos que sea una mujer la que vaya al frente y que lleve la voz. Por eso, pues, ¿por qué? Y el mundo, la mujer siempre ha sido relegada, ha sido minimizada su participación. Y pienso que tiene mucho que aportar la mujer, tiene sobre todo porque es la dadora de vida, pues, en esa construcción nueva que queremos realizar. Pensamos que la participación de la mujer es muy importante, pues, hay veces, sí, los usos y costumbres, pues, se contradicen con el derecho que está diseñado, pues, desde fuera. Pero eso, como les decía, es un caminar, una construcción que sí se va haciendo, pues, desde las comunidades y falta todavía. Y por eso esa es nuestra lucha, principalmente el Consejo Indígena de Gobierno, nuestro trabajo principal es en las comunidades indígenas. Es donde vamos recorriendo principalmente, llevando esa voz y escuchando también qué nos dicen las y los compañeros, pues, de las comunidades. No, pues, de hecho, la apropiación de los derechos y el ejercicio de los derechos se hace caminando. Y creo que la candidatura de usted, pues, es expresión precisamente de que las mujeres, al igual que los hombres, no sólo pueden, sino deben estar en la esfera pública. Y en ese sentido, creo yo que la candidatura es un ejemplo. A ver, déjeme dar un pequeño viraje. Entiendo que usted es ahora precandidata a la presidencia de la República y le preguntaba ahora en el corte si no iban a postular a otros compañeros y compañeras para diversos cargos, dado que en el año 2018, pues, además del presidente, vamos a elegir diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores. Y al parecer la respuesta es no. Pero lo que me gustaría saber es si no hubiera sido pertinente aprovechar, digamos, esta ola de organización, de participación, precisamente para tener candidatos a otros cargos, para eventualmente tener presencia, pues, en los congresos locales, en el Congreso Federal, en algunos ayuntamientos. Claro, es una pregunta que nos han hecho en algunos otros lugares. Y nuestra respuesta es, como lo dijimos al principio, pues, como no vamos por el poder, pues, de allá de arriba, el que ya está diseñado donde quitan y ponen, sino que vamos a construir algo nuevo, que es el poder del pueblo, pues, donde el pueblo sea el que mande y el gobierno sea el que obedezca, un gobierno colectivo que es nuestra propuesta. Entonces, por eso no nos preocupa mucho en tener, este… Representantes. Así, decir, vamos a mandar presidentes, diputados, porque no es la tirada, pues, de ir ocupando cargos. Entonces, queremos un gobierno diferente, un gobierno que escuche al pueblo, va, y que esté a la orden del pueblo, que el pueblo sea el que le esté diciendo qué tiene que hacer. Entonces, por eso decimos que no vamos por querer ocupar un cargo, queremos que el pueblo se empodere, que el pueblo sea el que decida. Entonces, por eso nada más pensamos arriba, pues, para lograr, pues, esa… Que se escuche esa voz, que es la que se tendría que estar escuchando, que es la voz de los de abajo. Pero, perdón que insista, insisto solo una vez. Entonces, quizá hubiera sido bueno, por ejemplo, que esa voz, que la voz de las comunidades, pues, estuviera en los congresos locales y eventualmente también en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Hasta donde yo alcanzo a ver, pero igual no alcanzo a ver lo que usted ve, no hace daño, es decir, que, no sé, en el Congreso de Chiapas o en Chihuahua o en Morelos hubiese compañeros que pudiesen poner los problemas sobre la mesa de la discusión. Bueno, pues, ahora sí que cada lugar es independiente, como ellos lo consideren, pero nuestra propuesta pensamos que si llevamos a alguien, lo ponemos, pero no en algo que ya está construido y que sabemos que al llegar ahí se va a corromper. Entonces, nosotros tenemos que construir algo nuevo, pues, o sea, no, no… ¿Cómo le quiero explicar? No es de quitar y poner, sino de construir algo nuevo, algo diferente. Por eso no vamos aspirando tener en los diferentes, pues, niveles, sino más bien en esa construcción que tenemos que tener desde abajo y que para nosotros está el Consejo Indígena de Gobierno, que es el que nos va a representar, pues, a los pueblos indígenas y que este va a estar obedeciendo a todo un pueblo, ¿verdad? Y en este caminar pensamos que el Consejo Indígena de Gobierno es una propuesta desde los pueblos indígenas, pero es una propuesta para todo México. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a luchar, vamos a pelear para que todo México, el de abajo, el que está sufriendo, el que no es visto, el que no es oído, ese queremos que surja y que sea el que esté opinando. Y, bueno, usted dice, tiene que ser a través, podría ser a través de esos niveles que ya están, pero nosotros consideramos que se puede construir algo nuevo, algo diferente y tiene que surgir desde la misma gente organizada, pues, desde abajo, ¿verdad? Casi ya no tenemos tiempo, pero no quiero dejar de hacerle una última pregunta. Usted ha trabajado durante décadas en la medicina tradicional, es decir, en asuntos de salud. ¿Cuáles son los problemas, digamos, más fuertes, con los que usted se ha topado en esa materia, en materia de salud y qué habría que hacer, pues, para tratar de atender esa agenda, digamos? En cuestión de salud. Porque usted ha estado, ¿no?, en la medicina tradicional, por eso. Sí, los problemas más fuertes y más ahorita, porque ha aumentado mucho, son problemas de cáncer, tumores, problemas que antes no se veía. Pues, yo soy del sur de Jalisco y yo he visto que ha aumentado mucho problemas de la piel, cáncer, tumores, enfermedades que no se habían visto y, sobre todo, por los invernaderos que se tienen ahí en el sur de Jalisco, ha habido bastantes enfermedades que han crecido últimamente y que están relacionadas con problemas de la piel, de la sangre, intoxicados. Entonces, pues, por eso yo he visto al enfermo como una persona que es parte de todo un territorio, todo lo que lo compone a su alrededor, pues, si se enferma la tierra, se enferman los habitantes, si se enferma el agua, se enferman también o mueren. Entonces, tiene que ver también el medio donde está la persona. Si no logramos curar lo que está alrededor, no se va a poder curar la persona, porque yo le puedo dar una medicina, plantas, pero si no estoy quitando de raíz lo que le está provocando, el problema de nada sirve. Pues, muchísimas gracias. De veras que ha sido un honor poder estar con usted y creo que el público tendrá una idea un poco más clara de cuál es su agenda, cuáles son sus pretensiones y el por qué de esta candidatura o de esta precandidatura. Muchas, muchas gracias. Buenas noches. Y recuerden que tendremos un siguiente programa. Ojalá estén con nosotros. Muchas gracias.